¿Tú por qué no me dijiste que mi pachito papacito se había multiplicado por cero? Mejor dicho, que se había abierto el parche. Porque él salió todo afanado y no me dio tiempo a avisarte. ¿Y no será más bien que tú como que me le sacaste el cuatro letras, como que me lo desparchaste? Yo no lo despaché. Él se fue porque no nos quiere meter en problemas. ¿Problemas? Sí, en problemas, porque si a él no llega a coger la policía aquí, mi mamá y yo vamos a ir presas con él. No, pero qué exageración. A ver, qué exageración. Tampoco van a terminar en canadas. Mi pachito tenía que estar aquí, a la próxima a un hall parche, porque tú tenías que haberme lo cuidado y no dejarlo ir. Yo lo intenté, pero él se quiso ir. ¿Qué puedo hacer yo? No, pues será seguirle insistiendo. Pero a la próxima avise. Y de guachimana, perdiste el año. Bueno, suelte, suelte ya. ¿Qué hago, Melo? A mí me llegan a echar del puesto de comidas por andar de mensajero suyo y usted me consigue camello? Ay, brother, no es para tanto. Más bien, anótese otra en la deuda. Pero esa deuda está más larga que la deuda del ala con Salomón. Uy, tampoco. Kevin, ya, en serio, muchas gracias por lo que hizo y por mí. Nada, ¿todo bien? ¿Están bien? Me tenían con el corazón en la mano. Bueno, Lalita, ahí le dejo su gomelisco sano y salvo. Nos vemos. No, 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 Kevin. Espere, ¿cómo así? ¿Cómo así qué? Uy, gomelisco, no se haga el marisco. ¿Usted no le avisó? Lala, yo me muero de vergüenza, de verdad, pero es que no tengo a dónde ir, entonces yo estaba viendo a ver si me podía quedar en tu casa. La vergüenza es mía, Francisco, pero no te puedes quedar aquí esta noche. ¿Por qué? Ingres se peleó con el marido y se vino para acá a buscarte y conociendo a ese señor seguramente se aparece por aquí y donde te encuentre, pues, grave. Entonces, ¿qué hago? Este man está más alado que un moco, ¿verdad? Bajito, bajito, ese man le va a meter su muñequera y como es el zar del lulo, le va a cascar, pero hasta en la cáscara a mi hermano. Pero entonces, ¿qué hago si yo no tengo dónde quedarme? Yo no sé tampoco. Pues, pues yo les tengo una opción, no sé si les guste. Este man se puede quedar. ¿En el puesto de comidas? ¿En el qué? Tulita, se fue, ¿cierto? Gracias a Dios. Ay, Tulita, no diga eso. Mire que yo estoy muy triste. Venga, me acompaña. Venga que un hombre jartando solo se ve muy feo. Dígame una cosa. ¿Yo por qué soy tan bruto? ¿Pil llega a su usted por qué es tan bruto? No, lo que le quiero decir es yo, yo para qué me pongo a pelear con mi gati. Más bien, ¿por qué se metió con su gati? Ah, no, Tulita, si me va a coger de parche tampoco. ¿Para qué me pregunta? No, 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 pero espérele, no se vaya. Espere un segundo. Tómese un traguito conmigo, Tulia. A ella le gustaba jatárselo así helado. Y decía que esto era un chop. Y se los ha empado así fondo blanco. Venga. Ay, estoy muy triste, Tulita. Tulita, usted que es mujer, dígame una cosa. Yo como ya sé para recuperar a mi gati. Ve a Villegas. Algo.